Bueno amigos, estamos en otro de mis vídeos Estamos en este momento grabando Alam Killerball L.A.M. Killerball En una partida de demolición en Yemen Esta es la repetición de la partida Y la voy a grabar Empezamos en 3, 2, 1 Demolición Defiendan los objetivos Defiendan los objetivos Ahí estaba mi amigo del clan Pato Lampato Spine, el fundador del clan Estaba intentando desactivar la bomba Pero lo mataron antes de poder desactivarlo Acotirador abatido Acotirador abatido Bailan los objetivos Asalto en el aire Bailan los objetivos Dragón fire enemigo en su zona Bomba neutralizada ¡Suscríbete! 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 Demolición Neutralicen los objetivos ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 UAV a la espera de orden. Tardas colocadas. UAV en camino. UAV aliado en camino. Despliegue de drone cazador listo. ¡Vamos! Drone cazador desplegado. Cargas neutralizadas. UAV en camino. Fumbo a la tabuilla. ¡Vamos! Coordinadas para relámpago recibidos. UAV. ¡Vamos! UAV. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!